Amanece un nuevo día Un día más en mi vida, un día más de dolor Se agranda mi sufrimiento porque no tengo tu amor Un nuevo día que no tengo tu amor Porque después está muy triste mi corazón Y cuando escucho al pajarillo canto Mi sufrimiento se hace más grande por mi dolor Oye Cali, la constelación Se está metiendo la noche Muy pronto se oculta el sol Y allá por el horizonte se ve nubes de arremol Y este es otro día que pasa Otro día más de dolor Pero tengo la esperanza De que regresen mi amor Toda la noche solo en ti pensaré Y solitario en mi cuarto te esperaré Oye mamita regresa por favor Que si no vuelves seguro muero yo de dolor Otro día que pasa Otro día que pasa y yo sin ti Otro día que pasa y yo sin ti Otro día que pasa y yo sin ti Me estoy muriendo de pena y dolor Otro día que pasa y yo sin ti Que te fuiste dile que motivo te di mi amor Otro día que pasa y yo sin ti Esta ausencia tuya me va a matar Otro día que pasa y yo sin ti Me paso todo el día suspirando Porque no estás mamita Yo sin ti Otro día que pasa y yo sin ti Está muy triste el pajarito Otro día que pasa y yo sin ti No quiere volver a cantar, no quiere volar Otro día que pasa y yo sin ti Oye mamita vuelve ya por favor Otro día que pasa y yo sin ti Yo tengo la esperanza que regrese esa negrona Otro día que pasa y yo sin ti